Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un unboxing, así que estar atentos que seguro que os va a gustar. ¡Empecemos! Pues bueno, como os decía, hoy os traigo un unboxing nuevo en el canal. Y hoy se tratará de nada más y nada menos que un combo bruseless para nuestro crawler, el Axial O'Bright 1.9. Se trata de un combo bruseless de la marca Cherul, de Hobbywind. Es el 540, el 1800KV. He cogido el 1800KV, que es un poquito más trialero, para el Axial. Así que no me enrollo más, ponemos la cámara a la mesa del taller y miramos lo que lleva dentro. ¡Vamos allá! Pues bueno, ya hemos cambiado la cámara de sitio. Como veis es el Hobbywind, el Cherul. Es un combo bruseless que para mí es uno de los mejores del mercado. Hay varios, pero este es uno de los mejores que hay en el mercado para el tema crawler. Ya llevo uno en el Axial Bomber y estoy muy contento con él. Ya hace un año que lo tengo y el resultado que me ha dado es bestial. El que lleva el Bomber es el 2400, que es un poquito más rápido. Y este es un 1800. Este es el 540KV. Respecto al modelo que tengo yo del Bomber, que ya hace un año que lo tengo, a este, dicen que han hecho unas mejoras nuevas. Que han hecho algunas mejoras. Ahora abriremos la caja y veremos a ver qué mejoras le han hecho. Como veis, la caja está muy bien presentada. Está de color negro. Se ve aquí el modelo de la marca, Hobbywind, y el modelo del combo, Cherul. Es un combo, ¿qué quiere decir? Que lleva variador y motor juntos. Y un combo bruseless, muchos ya lo sabréis, es un motor que va sin escobillas. Entonces, ¿qué ganamos con un motor sin escobillas? Ganamos en prestaciones, en tacto de gatillo y luego que en las bajadas, cuando vamos a puntita de gas, el crawler no se embala. Tiene como un freno electrónico y siempre va a la misma velocidad. ¿Vale? Pues bueno, abrimos la caja. Como veis, no la hemos abierto y vamos a abrirla. Tengo aquí la navaja para verla, para sacar el plástico. La veremos por aquí. A ver si nos la liamos. Pues abrimos. Como os digo, la caja está súper bien presentada. La verdad es que me gusta mucho la presentación. Se ve así negra, se ve... De esto, como os decía, ¿veis? Es el Axe 540, no sé si se verá en la cámara. Es 1800 KV. Y bueno, vamos a abrirlo. Se abre de hacia arriba. Perdón. Como veis, aquí se ve, ¿veis? Ya estoy viendo las mejoras que lo han hecho. ¿Vale? La primera mejora es que nos lleva... Ahora nos lleva incorporado ventilador. Por lo que se ve en la foto. Ya que en el modelo anterior no llevaba ventilador. Nada más lo llevaba la nueva versión que han sacado, que han sacado una vez. Una versión en 550, que el motor es más largo. Y nos han sacado ahora también el 550 y el 540 ahora llevan ventilador. ¿Vale? Lo que pasa es que, si no me equivoco mal, si no recuerdo mal, el 550 ya lo lleva montado. Y el 540 nos lo lleva desmontado. Nos lo lleva en la caja para si lo queremos montar o no. ¿Vale? Pues bueno, sacamos las dos cosas. Como veis, son dos cajas. ¿Veis? Esta la dejaremos aquí. Llevamos... Tenemos la del motor brushless y el combo. Ah, y el combo, el vallador. Vamos a abrir primero el vallador. A ver cómo. A ver qué nos trae. Ahora sacamos otro estiquito. Vale. Ahora se abre de lado. ¿Veis? Aquí se ve. Se ve de buena calidad, pero lo sacaremos así. Como veis, el ventilador no lo lleva. Como veis, las mejoras que lleva, si veis, lleva los agujeritos para poner los tornillos para poner el ventilador. Si no recuerdo mal, el del bomber no lleva los agujeros para el ventilador. ¿Vale? Lo sacamos de aquí. Aquí nos lleva... ¿Veis? Aquí nos lleva... Como veis, nos lleva el ventilador, por si lo queremos montar o no. Nos lo lleva desmontado. Aquí nos lleva los tornillos. Eso está muy bien. Ya nos lleva los tornillos para montar el ventilador con los separadores y todo. Termo retráctil para hacer las conexiones. Y cinta doble cara para pegarlo en la base del crawler para que no se mueva. Otro punto a favor que me gusta mucho es que ya nos lleva el conector XT60. Entonces ya nos ahorramos la faena de soldar para cambiar el conector. Como veis, el combo... Se ve que es de muy buena calidad. Aquí nos lleva la corriente, que es el orden de soldado. Y aquí vienen los cables del combo. Y este es el sensor. El sensor del combo. Para cabler siempre es mejor llevar sensor. Así tienes más tacto el gatillo. Si no llevas sensor, cuando le das a punta de gas, empieza a crack, 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 y no tiene tacto. ¿Vale? Aquí tenemos el combo. También nos lleva... Unas vírgidas para atarlo también si queremos. Y luego nos lleva unas pegatinas, las típicas de Hobbywing. Que nos lleva el mismo variador como el XT80. También nos lleva estas pegatinas. Pues esto lo dejamos aquí. Y ahora abrimos el motor. Vamos a abrir el motor, a ver. Abrimos el motor. Como veis, se ve muy bien presentado. La verdad que no me estáis viendo la cara, pero estoy sonriendo porque... Es una pasada este combo. La verdad que me gusta. Me gusta mucho este combo. Veis, aquí nos lleva... Los tres cables, ya hastañados para hastañarlo en el variador. Y aquí lleva el sensor. Que el sensor está muy bien, que va aquí a presión. Como veis. Iría aquí a presión. Y cerraríamos con esta rosca. Porque así es waterproof. Si lo cerramos bien, sería impermeable al agua. Y eso está muy bien. ¿Vale? Aquí tenemos el ventilador. Como decía, las mejoras que han hecho es esto. Respecto al otro modelo que tengo yo, que es de hace un año. Es que le han puesto el ventilador. Que eso está muy bien. Porque yo, por ejemplo, en el Bomber. Al llevar el 2300. Si voy a 3S para hacer RockRacer. Se me acaba calentando el variador. Y el motor también. Entonces, para asegurarnos, está muy bien que nos lleve el... Ya nos lleve el ventilador. Así sabemos que no se va a calentar tanto. Pues bueno, como veis. Ya haremos un vídeo. Enseñando el combo. Cómo funciona y cómo va. A ver si... A ver qué os parece. También está muy bien. Este. Porque... Se puede modificar desde el móvil. Tenemos una aplicación en el móvil. De HobbyWin. Que nos... Que se llama HobbyWinLink. Como veis aquí. No sé si se verá en la cámara. Y de aquí, a través del Wi-Fi. Podemos tocar los parámetros del variador. Ajustar el freno. Tacto del gatillo. La potencia. Si lo queremos escapar o no. Podemos hacer un montón de modificaciones con el variador. Desde el móvil. Que es lo que me gusta mucho de este combo. Ya que en el bomber, para poder acceder, es de muy mal acceso. Y entonces, me da más cómodo este. Y para el Axial Wry también será más cómodo. Como sabéis, es chasis tubular. Y está todo escondido dentro del chasis. Y para acceder a la electrónica, tienes que desmontar medio coche. Y es eso. La verdad que HobbyWin ha cerrado unos variadores de muy buena calidad. Bueno, siempre los ha hecho. Lo que pasa es que haciendo este combo, se ha superado aún más. Y la verdad que está muy bien. Hay varios modelos. Y luego tenéis el 550. El único que tiene el 550 es que el motor es más largo. El variador es exactamente el mismo. Lo que cambia es que el motor es más largo. Y resulta que las KV son distintas. No son parecidas a esta. Como sabéis, cuanto más KV tiene, más rápido es el motor. Menos fuerza y más velocidad. Cuando menos KV, más fuerza, pero tenemos menos velocidad. Yo he cogido este porque está en el intermedio del 540. No sé si hay alguno más. Pero yo sé que hay, si no recuerdo mal, hay el 1200, el 1800 y el 2300 o el 2500, me parece que era. Que es lo que llevo en el bomber. Y esta vez he cogido el intermedio para probar a ver qué tal. Ya haremos un vídeo probando el combo. Viendo lo que puedes hacer con el combo. Y las diferencias que hay a uno de escobillas. Las diferencias son brutales. Es que es impresionante las diferencias que hay. De uno sin escobillas a uno con escobillas. ¿De acuerdo? Pues bueno, como veis, ya hemos visto aquí el vareador. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Casi os sé que os gusta esta clase de vídeos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, compañeros.